¡Cualquier cosa! ¡No puedo cualquier cosa, te hizo muy bien! Mira ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ya, todos, todos, vamos! ¡Vamos, Mati, vamos, vamos! ¡Qué bien, Mati! ¡Eh, Mati, tranquilo! ¡Así se hace! ¡Así se hace! En todo caso, Rachi sin menestra ganó y va a tirar el dado, vamos! ¡Qué buena! ¡Qué tal! ¡Bien, Rachi! Gracias, gracias. Muy bien. ¡Ingresa! ¡Diego Chavarri! Encendemos la cabina para Chá, 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 Chavarri. Y él escoge, ¡eh, tres, dos, uno, ¡vá! ¡38! Muy bien. A ver, 38. ¡Acá está! ¡Dale! Canica de precisión. Diego deberá deslizar una canica con la ayuda de un solo dedo y transportarla, vamos por aquí, por un delgado puente hasta llegar a la marca sin dejar que esta se caiga. Ahora, tendrás cinco oportunidades, Diego. Muy bien, entonces, con un solo dedo... ¡Uy, qué difícil! ...deslizar una canica, ¿no? Y transportarla por el puente que estamos viendo en pantalla. Sin que caiga. Vamos, entonces. Tiene cinco oportunidades a la cuenta de Mr. Chico. Retocean un poco, por favor, para que esté tranquilo. Vamos. ¿Listo, Diego? Tres, dos, uno, ¡vá! 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 A ver. Con un solo dedo. Concentrado. Muy bien, Diego. Eso, Diego. Muy bien. Lo estás haciendo perfecto, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Muy bien, Diego. Perfecto. Concentración total. Mientras que uses el un solo dedo, Diego, está perfecto. Muy bien. Llegando casi a la mitad. Así es. Solo te falta la mitad, Hugo. ¡Uy, Diego! Solo te falta la mitad. Hugo, por favor, deja que se concentre en Chico. ¡Uy! Tranquilo, Diego. Tranquilo, Diego. ¡Uy, Diego! Vamos. Tranquilo, 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 tranquilo. Casi tres cuartos. Ya no falta nada. Vamos. Tranquilo, Diego, por favor. Vamos, Diego, tú puedes, Diego, vamos, respira, respira. ¡Ay, no! ¡Ya estaba llegando! Segunda oportunidad. Diego, por Dios. Vamos, Diego, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Eso, Diego, no te pongas nervioso, Diego. ¡Avanza, Diego! Tranquilo, Diego, tranquilo, tranquilo. Me tiran y cola. ¡Shh! ¡No! Segunda. Son cinco, vamos. Tercera. Está rota la bola. Ya, otra. Bien, Matías. Tercera bolita. Vamos. Muy bien, Diego. Es la técnica. Muy bien, Diego. Muy bien. ¡Ay! Se fue la bolita. Cuarta bolita, vamos. Y a la última. Cuarta. Ya le tiembla la mano. Vamos, Diego, concéntrate, vamos. Lentamente avanzaría. Ya está, Diego. Ya está temblando. Fíjate, por favor, no vengas tu veneno acá. Ya se cansó. Vamos, Diego, tranquilo y concentrado. Tranquilo y concentrado, Diego. Ya no falta nada, Diego, no falta nada. Ya pasaste la mitad. Vamos. Ya pasaste la mitad. Pasaste la parte más difícil. Eso, Diego, eso. Ya la agarraste. Patricio, por favor, no vuelves. Se cae como la primera. María Pía, por favor. Queda poco. Chavarri, mira a María Pía. Se cae el final. Tranquilo, Chavarri. Se cae el final. Pía, por favor. Le pido respeto hacia mí, participando. Te lo digo, mira. Cuidado. ¡Sí, Chavarri! ¡Sí, Diego! ¡Chavarri! A tirar del lado, vamos. Ay, ay, ay. Que salga bajito, que salga bajito, que salga bajito. ¡No, veinte! ¡Qué mala suerte! Salió veinte, me mató. Que te quiten los 20 puntos, que te quiten. ¡Ah, es el turno de Gino! ¡Vamos, tiburón! Ahí están los moqueteros. Falta el otro, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Entonces, ingresa el tiburón. Y encendemos la cabina para Gino hacer esto. Y él escoge en... Tres, dos, uno. ¡Va! Bien, tiburón. Y es el número 74. ¡Oh, otro vuelo por arriba! ¡Duelo nuevamente! ¡Puro duelo, tibia! Y se llama... ¡Revienta globos! En este reto, Gino se enfrentará a Eric. Gino se enfrentará a Eric. Ambos escogerán a una compañera de su equipo para que los ayude a reventar 10 globos con la parte baja de la espalda. La primera pareja en reventar todos los globos ganará el reto. No pueden usar las manos. Ojo, no pueden usar las manos. Tiburón, ¿a quién eliges? ¿No? De mi tallarina, Brentiña. ¡Brentiña, entonces! Sabater. Cachaza que tiene mejor... Cachaza que tiene ahí la curvatura para que ahí enganche. Muy bien. Perfecto, entonces. Listo, chicos, adelante. Chicos, rápido, ¿ah? No pueden usar la mano. Vamos, Mr. G. Y... ¡Tres, dos, uno, más! ¡Bien, vamos! Y así empieza. Uy, uy, se salió, se salió. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, Cachaza! ¡Vamos! ¡Tiburón, mi bregoza! ¡Bien! Eric y Cachaza. ¡Ah! ¡Tú está ahí asunto! Cuidado, tiburón, con breta. ¡Bien, vamos! En cualquier momento, Eric hace volar a Cachaza. Como lo estamos haciendo, Eric. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Tiburón! ¡Bien! ¡Otro, vamos! ¡Bien! ¡Avanza firme el equipo de las Cobras! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Uy, uy, uy! ¡Y...! ¡Ay, cuidado! ¡No, ese nueve, ese nueve! ¡Bien! ¡Nueve más! ¡Sí! Creo que tenías que haber escogido una más alta, Zabater. ¡Vamos! ¡Y ojalá que sea bajito! ¡20! ¡No puede ser! ¡20! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia que tocó 20! ¡Pucha madre! ¡Ay, qué pena! ¡Vamos ahora entonces con Michelle Soifer! ¡Vamos, Soifer! Soifer, acuérdate que te han dicho que sobras en Los Leones. No les hables. Entra, 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 entra. ¡Encendemos la cabina para Michelle! Ella escoge en 3, 2, 1, ¡va! Y el número es 94. ¡94! ¿Lo tienes? Sí, acá está. Se llama, ven Michelle, por favor, se llama Embocados. En este reto, Michelle deberá invocar tres vasos, los cuales serán propulsados por una botella que al ser aplastada botará aire por una manguera. Tendrán un minuto y medio para invocar los tres vasos. Michelle, ¿entonces a tu posición? Vamos entonces. ¡Ay, ay, ay! Ese sí lo veo difícil, ¿ah? Sí, 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 vamos. ¡Mr. G! Lista, Michelle, 3. De ahí, vamos a explicarle a la gente. Ella va a aplastar esto y este vaso va a volar y va a caer. Correcto. Tiene que hacer 3, ¿ah? Correcto, 3, 2, 3, 2, 1, ¡va! ¡Bien, Michelle! Apura, apura, Michelle. Ya la agarraste, ya la agarraste. El minuto y medio. Michelle, vamos. No, Michelle. Respira, Michelle, respira. No. Michelle, Michelle, Michelle. Patricio dice que fue suerte. Primero 20 segundos. Yo no creo que fue suerte. ¡Uuuh! No, no fue suerte. Te queda un minuto. Vamos, Michelle, vamos. Quedan 55 segundos. Despacio, Michelle, despacio. Esa, uf, casi, ah. 50 segundos. Vamos, Michelle, vamos, vamos, vamos. Yo confío en ti. Porque yo creo en ti. ¡Uy, Michelle, vamos! Quedan 40. Ahí, 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 Michelle. ¡Ah! Ahí es, Michelle, ahí es. ¡Uf! 35. No, vamos. 30. 30. Vamos, Michelle, vamos. No hay, Michelle. 25. Vamos. 20. ¡Uy! No, Michelle, estás bien, estás bien, tranquila. 15. Vamos, Michelle. Le faltan dos. 10. Bien, uno. Michelle, apúrate. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Producción dice que eran 2. 1. ¡Tiempo! Eso, entró al final. Lanzamos los leones, vamos. Por uno, debería valer. Dale. ¡Sí, 20! ¡Sí, 20, 10, qué suerte. Oye, los leones atacaron 20. Claro, pero le pido números altos, vamos. Ahora, el turno de Angie Arizaga, vamos. Angie. Encendemos la cabina para Angie Arizaga. Y ella coge en 3, 2, 1. Y el número es... El 1. ¡1! Muy bien, aquí está. Vale, Mati. Perfecto. Se llama Los Paraguas. Angie tendrá dos minutos para enganchar... No, no, no. Tendrá un minuto para enganchar dos paraguas. Perdón, me disculpas. Ok. Tendrá un minuto para enganchar dos paraguas en el aro de básquet, lanzándolo desde una marca en el piso. ¿Estamos listos? ¡Wow! Uy, esto también es difícil, ¿verdad? Sí, sí, está difícil. Listo, entonces, vamos. Son dos paraguas. Vamos, Mr. G. En un minuto. Te cuento, Angie. 3, 2, 1. ¡Va! Vamos, Angie, vamos, vamos. 10 segundos. ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡20 segundos! ¡Más arriba, más arriba! ¡25 segundos! ¿Cómo te diste cuenta que era más arriba? ¡30 segundos! ¡Corre el tiempo! ¡25 segundos quedan! ¡Y ahora quedan 20! ¡Te quedan 15! ¡Vamos! ¡Últimos 10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡1! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡10! ¡A tirar el lado, mi cobras! Gracias, Angie. Gracias, Angie. ¡Qué reto para fácil, ¿eh? Sí, facilito. Facilito. Igual que dio Chavarri. ¡Que salga abajo, vamos! ¡A tirar el lado, vamos! ¡Bajo, bajo, 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 bajo! ¡Bien bajo! ¡10 puntos! ¡10 puntos! ¿Todo bien conmigo? ¡105 a 65! ¡20 segundos de paredón a la cuenta de 3, 2, 1, ataque! ¡Vamos, vamos con todo, con todo, con todo! ¡No se preocupen, leones, resistan! ¡Mañana ganamos nosotros! ¡Eso, mis cobras! ¡Eso, mis cobras! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Cuidado, qué hace! ¿Quién es ese? ¡Patricio! ¡4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Chau, chau! ¡Mañana se bate el reto!